181-2020 Visto la necesidad de cubrir el cargo del director de la juventud de este municipio y considerando que es de suma importancia contar con el director de la juventud por la tarea que desempeña dicha dirección que el señor Ángel Federico Serrano, DDI número 37881.514 es una persona idónea para desempeñarse en el mencionado cargo que conforme a la carta orgánica municipal es facultad del intendente municipal designar a la persona que ejercerá tales funciones por ello el intendente municipal designar a partir de la fecha como director de la juventud al señor Ángel Federico Serrano, DDI número 37881.514 pasando a revestir como personal de gabinete artículo segundo tirar copia de la presente a la Secretaría General Secretaría de Gobierno Secretaría de Hacienda Dirección de Personal al nombrador del Consejo Deliberante y al interesado para su conocimiento y demás efectos artículo tercero comunicar, publicar, dar al registro municipal y archivar firman la presente resolución el señor Intendente Municipal Hugo Daniel Benítez y el Secretario General Coordinador Luis Ojeda Vamos a proceder entonces, señor Intendente Municipal a tomar el juramento de prácticas Yo, Ángel Federico Serrano, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de director de juventud Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden Éxito Este grande papá Bien, 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 bien Todo listo, todo listo Bueno, aquí es la página del municipio Así que agradecemos a los funcionarios por esta posibilidad Ahora sí Cerramos con Federico Bueno, Federico ya lo conocemos Ya estuvimos dialogando con él en otras oportunidades Bueno, ahora sí ya plasmaba la posibilidad de seguir trabajando como lo venías haciendo en juventud, ¿no? Haciendo un trabajo también desde ese ámbito con lo que son la parte joven, digamos, de la sociedad pero también aquel equipo que te acompaña Buenas noches, Ángel Sí, primero agradecerle al intendente la confianza Es un momento complejo que vive la humanidad y bueno, tenemos la enorme responsabilidad de estar en un cargo público y tenemos que honrarlo de la mejor manera Como vos decías, trabajar con los jóvenes Justamente acá asumió también el secretario de Salud y la directora de Acción Social con quien seguramente vamos a estar trabajando en conjunto con todo lo que tenga que ver con prevención sabiendo las enfermedades que hoy hay más allá de esta pandemia enfermedades de transmisión sexual que recae sobre todo en los jóvenes la prevención quizás de los embarazos no deseados adicciones un montón de cuestiones que el área de juventud tiene que trabajar que son transversales a las políticas públicas y lo trataremos de hacer de la mejor manera posible Bien, otro de los temas seguramente que se van a tocar es la actividad solidaria, altruista que tienen los jóvenes porque es importante lo que ellos pueden brindar digamos, desde su ímpetu, de su energía para ser solidarios con la comunidad y con sus pares pero también está, digamos, un tema muy importante que es el del empleo joven Sí, estamos transitando una crisis económica muy compleja que una vez que termine esto de la pandemia, del coronavirus seguramente va a dejar unos resabios muy complicados y la falta de trabajo va a recaer sobre todo en los sectores jóvenes que son los más complicados así que bueno, vamos a estar trabajando en coordinación con las áreas de gobierno y también de gobierno municipal como también con las del gobierno nacional para tratar de implementar programas que beneficien la actividad laboral joven con respecto a la solidaridad que vos decís seguramente en los próximos días estaremos lanzando un programa solidario para que los jóvenes invaden un granito de arena en su barrio es la idea que estamos trabajando tenemos que terminar de aceitar pero esa es la idea Muy bien Por último, responsabilidad que te brinda el intendente municipal la confianza sobre todo que te está dando para ejercer este cargo importante también y bueno, que conlleva seguramente también una tarea amplia pero bueno, ojalá que sea muy fructífera digamos, para esta franja de área de nuestra sociedad pero para la sociedad en su conjunto Sí, reitero el agradecimiento y la confianza del intendente para con mi persona sabe que soy parte de su equipo de trabajo ya desde el inicio de la gestión ahora con la responsabilidad de ir a un lugar donde tengo quizás más visibilidad en cuanto a lo público así que nada, seguir respondiendo de la misma manera con el compromiso y con la lealtad que merece el cargo Muchas gracias, muy amable, por tu testimonio Federico Serrano, en el cierre entonces estamos de aquí en el municipio de Quina para presentar a los nuevos integrantes del gabinete del señor intendente municipal y bueno, ya estaremos nuevamente en contacto con ustedes para otra información Muchas gracias y hasta cualquier año